¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más al canal Hoy como os prometimos en el videoblog que hicimos por nuestras vacaciones de crucero por Italia Vamos a haceros una receta italiana Una pasta carbonara Como la que nos comimos en Roma Ya veréis, nos ha quedado yo creo que casi casi que igualita, ¿no? Sí, está bien Está súper rica y es súper fácil Así que empezamos Lo primero que haremos será poner agua en un cazo Y cuando rompa a hervir le añadiremos la sal y la pasta Nosotros le hemos puesto 100 gramos por persona Mientras la pasta se va cocinando prepararemos el resto de ingredientes de la receta Primero la panceta o tocino Como veis la cortamos en taquitos finos para que quede luego bien en la pasta Como veis en la imagen, más o menos de este grosor Una vez que la tenéis lista la añadís a una sartén que tenéis bien caliente Ya que se cocinará con su propia grasa Mientras que la pasta y la panceta se están cocinando En un bol separamos las claras de las yemas Ya que para la carbonara solamente usaremos las yemas del huevo Las sazonamos con un poquito de sal y pimienta al gusto Las mezclamos y aquí viene el truco de la receta Vamos a cocinarlas en la misma olla de cocción Mientras tenemos la pasta Para que se cocinen un poco al baño María Las dejaremos varios minutos simplemente hasta que cambien de color Y en ese punto le añadiremos el queso pecorino Que habremos previamente rallado Lo apartamos del fuego y simplemente lo tenemos que integrar Hasta que quede bien deshecho el queso en las yemas que estén templadas Lo apartamos del fuego Y ya tendremos lista nuestra panceta y nuestra pasta Comprobarla de que quede a como a vosotros os guste A nosotros ya sabéis, la dejamos al dente Añadimos la pasta sobre la panceta La rehogamos unos minutos Tres o cuatro No hará falta más para que la pasta coja bien el sabor del tocino Y por último le incorporamos tres o cuatro cucharadas del agua de la cocción A nuestra carbonara Para que coja un poquito más de cuerpo Quede un poquito más ligera Y solo tendremos que añadirle al final Nuestros regatoni con la panceta Lo integramos muy bien Y lo servimos de inmediato Que esté calentito y quede bien rico Como veis es una receta muy fácil Si os ha gustado dejadnos el like Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Nosotros prometemos más recetas italianas Y tan ricas y dulces como esta Un besito